Bien, y bueno, tal cual lo anticipáramos, estamos con Diego Turco, quien es el presidente de ACDICAR, en este momento titular de ACDICAR, después me van a corregir porque me parece que no es tal el título, ¿está bien o no? Presidente de la agencia, está bien, con eso es un poco más jerérico y más fácil, no veo ahí el subtítulo, pero en realidad también estoy básicamente como dirigente industrial, que es el rol que por lo menos me ha arrimado a la institución y a la ciudad hace más de 25 años, así que de eso uno puede contar muchas cosas. Y ya el intendente nos ha dado la punta para conversar de lo que íbamos a conversar en esta entrevista, que tiene que ver con la importancia de las gestiones que se hacen en todos los órdenes del Estado y a nivel nacional y resguardar todo esto que deberían ser políticas de Estado, como por ejemplo las obras de PAER y todo el apoyo que se le da al sector industrial. No cabe duda, ¿no? Nosotros en la institución hemos colgado un documento que ha presentado la UIA a todos los candidatos y que es un documento que ha tenido poca divulgación, pero que me parece fundamental a la hora de poder abordar el valor que tiene en un modelo de desarrollo el apuntalamiento del desarrollo industrial, porque no hablamos solo de la industria, sino todo lo que se encadena en comunidades como las nuestras. Y el documento pone en valor lo que se ha logrado de alguna manera, tenemos que pensar que la industria recién ahora está alcanzando los valores de desarrollo que tenía en el año 74, ¿no? Pero aunque eso pareciera poco, también uno podría decir, esta ciudad hace 10 o 12 años tenía 23,5 de desocupación y hoy tiene un 7% de desocupación. Y eso tiende a un modelo que ha ido consolidando que es la generación de trabajo de calidad, la posibilidad de seguir haciendo cosas que retribuyan en la gente, sobre todo en sostener un modelo de cultura de trabajo y de proyección que necesita claramente políticas de Estado. Es decir, muchas veces, sobre todo en estos días, uno advierte, sobre todo en los medios hegemónicos, ustedes que son un medio alternativo, que se despierta uno todos los días hablando de cuánto está el dólar blue o qué va a pasar con el cepo, como si el cepo estuviera vinculado directamente a la industria pyme de esta región. Entonces me parece que hay una distorsión en el debate, en el debate político hay mucha gesticulación, mucho hablar de lo que no me gusta como me lo dicen, de cómo nos juntamos y no sobre los temas que son políticas de Estado. Entonces, los ejes son que no sólo la competitividad se logra con un tipo de cambio devaluado, como se pretende ahora, sino con una suma de factores que son fundamentales. El costo de las materias primas, de los insumos industriales, el costo de los servicios financieros, de transporte, de energía, los costos de la presión tributaria, los costos de los salarios. Ese combo que te obliga a una mirada mucho más integral es lo que plantea el documento. ¿Cómo podemos mirar la globalidad y sostener temas para que lo que venga no sea cambiar todo? Hablabas de infraestructura. Nosotros recordamos que hace 9 años atrás teníamos una licitación adjudicada para tener agua potable en la ciudad y la revisión de esa licitación hizo que hoy el agua no cruce la autopista Santa Fe Rosario. Entonces digo, venir para limpiar todo y empezar de nuevo no es el camino. El camino es valorizar lo que se hizo y sostener compromisos que tiene que tener la política en políticas de Estado. Lo que recién mencionábamos, la infraestructura. Ustedes tienen que pensar que en ese espacio del parque tenemos un centro tecnológico que depende de ciencia y tecnología. Hemos incorporado con la agencia de desarrollo de la provincia, estamos comprando e importando un tomógrafo industrial que el más cerca está en San Pablo. Estamos importando de Alemania en el centro tecnológico una máquina dedicada a lo que es la impresión 3D sobre metales, un elemento de desarrollo que no hay en la Argentina. Si te mueven el tipo de cambio, imagínate cómo van a terminar estas cuestiones. Entonces digo, me parece que tiene que haber más responsabilidad en el discurso político y más compromiso de tema de largo plazo. ¿Cómo se puede solucionar para el presidente que venga? ¿Cree que es un desafío la gestión de nuevos empleos? Porque si hay uno de los índices que está un poco estabilizado es la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Cree que es un desafío? Es un desafío y si uno mira el mundo, todo aquello que esté industrializado y que agregue valor es lo que permite acceder a un trabajo de calidad. Esto es un desafío básico, pero para poder tener trabajo de calidad tenés que partir de un mercado interno fuerte, que la gente tenga posibilidades de comprar y armar este círculo virtuoso. Y las empresas las posibilidades de un mercado fuerte y la posibilidad de exportar para poder proyectar y ganar la escala con esto. Entonces es muy importante que todos estos elementos estén vivos. Pongo un ejemplo. Nosotros hacíamos el empedrado en el año 2002 en esta ciudad con un plan Jefas y Jefes de Ocar, que era un subsidio precario, que resolvía cuestiones laborales. Llegó a haber hasta 6.000 personas. Hace un año la convocatoria del empedrado estuvo 5 meses para juntar 120 operarios. Esta es la prueba cabal que cuando la actividad productiva es dinámica y tiene posibilidades de crecimiento, de innovar, de meter, no se necesita de ese plan para precarizar a la gente y lograr un trabajo de calidad. Entonces digo, señales a veces de algunos entornos políticos. Apertura de mercado, volver a importar. ¿Saben cuál es el país con más par arancelarias en el mundo? Estados Unidos. Las par arancelarias en el mundo son 10 veces más en movimiento económico que los aranceles que se pagan de exportaciones. Todo el mundo trata de cuidar su trabajo. ¿Por qué los argentinos tendríamos que volver a comprar el trabajo en otro lado? Y yo creo que ahí está la esencia de la industria nacional. ¿Te pareció que le faltaron propuestas concretas, digo, más contundentes a la etapa de campaña después del 25 por todo lo que se mediatizó? Yo creo que está muy mediatizado la gesticulación. Uno prende los canales a la mañana. Me recuerda la época que nos despertábamos a la mañana y antes de saber el clima sabíamos el riesgo país. Hoy sigue existiendo el riesgo país. Ahora nos metimos en cuánto está el dólar blue. Cuando se cayó el dólar blue se cayeron las reservas porque salieron a comprar. Entonces digo, esto es una cosa de locos estar trabajando la cabeza de la gente que parece que lo único que nos va a dar vida es lo que pase con el dólar de aquí en adelante. Espero que el debate sea, que creo que es un hecho histórico para los argentinos, sea un elemento que no tenga intermediarios de los candidatos a la gente. Deberíamos haber tenido más de eso. Pero desgraciadamente existe esta hegemonía de comunicación que a veces no permite profundizar qué es lo que vos estás planteando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa ahora en Next Noticias. Ya volvemos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.